Baila, 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 y paso a paso, ansiedad o malhería. Seguimos en 678, mientras suena la celeste detrás, y no vamos a poder tener hoy el material de Wiener y de Mañeto, pero sí lo tenemos a Gabriel Morini para cerrar momentalmente todo esto. No es lo mismo, pero es igual, dice Silvio Rodríguez. No, bueno, me parece que hay que prestar atención en la causa Chicone con los próximos pasos que se den en esta causa. O sea, los interrogantes están abiertos, los hemos planteado, la ruta del dinero que financió el salvataje de la quiebra no es un detalle menor, no es una cuestión lateral, y ha sido en lo que ha hecho Eje Vudú, con pedidos de prueba y con algunas cosas más que ha dicho durante la indagatoria. No hablo tanto de la relación con Van den Broly, que fue una sola pregunta. El asunto me parece importante esta semana, vamos a ver qué dicen los otros declarantes, y vamos a ver qué dicen de los famosos entrecruzamientos telefónicos. Me da la impresión de que ahí va a haber quizás alguna sorpresa en cuanto a lo que declaran los testigos, y cuando sepamos, conozcamos, veamos lo que efectivamente se dice que son los entrecruzamientos telefónicos que tanto comprometen a Vudú. Quizás no lo son tanto. Bien, y vamos a saber lo que pasa dentro del juzgado, esta vez con los nuevos testigos, y con los garantes, y disputados. La verdad es que no hay pedidos pendientes, así que la verdad que lo dudo mucho. Bueno, vamos al último corte, en 678. Ríe, chinito se ríe, yo lloro porque él...